Muchas gracias a Funceán por darnos la oportunidad de dar una visión, perdón por mi voz, pero es que he venido con Kuldina. Bueno, el caso es que por darnos la visión un poco del minorista desde la posición de la eficiencia energética, en primer lugar tengo que decir que el título es un poco desafortunado porque enfrentamos la aportación económica a un fondo con los certificados blancos, cuando en realidad deberíamos plantear una complementariedad. Pero como hoy por hoy no existe la parte de los certificados de los CAES, pues por eso de ahí la razón del enfrentamiento, pero no hay tal enfrentamiento. Bien, quizás a lo mejor es ocioso, pero hemos preparado una presentación en la que hacemos un pequeño repaso de la directiva de eficiencia, iré brevemente aquí. Después pasaremos a la situación de la transposición de la directiva, particularmente a la transposición del artículo 7º, que es lo más conflictivo, y por último haremos unas breves conclusiones. Así que si nos centramos en la directiva de eficiencia energética, lo que en principio estaba previsto es que teníamos que ahorrar 370 millones, bueno, la Europa, la Europa de los 28, tenía que ahorrar 370 millones de toneladas equivalentes de petróleo en el 2020. Aparte de este objetivo, que estaba fijado en base a los datos del año 2007, pues existían unos objetivos de definición de un marco común de medidas, de eliminar las barreras en el mercado de la energía, y de lo que ha servido después para aplicar otro objetivo un poco más detallado, disponer el establecimiento de objetivos nacionales orientativos para el 2020. Lo curioso era que ya en el 2013, perdón, en el 2013, sí, la mayor parte de los países habían conseguido el objetivo de reducción del 20%, naturalmente fruto de la crisis económica y de ahí de la reducción de consumos energéticos que de ahí se derivaban. A pesar de esto, la directiva estableció un sistema de obligaciones que veremos a continuación en este famoso artículo 7º. Los Estados miembros tienen que elegir entre las dos posibilidades básicas que hay para alcanzar el objetivo del 1,5% anual de reducción de energía final. Ojo, un 1,5% anual es cantidades que se van acumulando año a año. Y estos dos sistemas son un sistema de obligaciones y medidas alternativas. Sistema de obligaciones, a su vez, lo podemos dividir en dos, en las medidas de mejora de eficiencia energética o en las aportaciones al fondo de eficiencia energética. Las medidas alternativas son los tributos, instrumentos financieros, etc. El sistema de obligaciones de eficiencia energética ha sido adoptado por cuatro países, las medidas alternativas por 11 y las medidas, vamos, las dos cosas simultáneamente, obligaciones y las medidas alternativas por 13. Ahí es donde estamos nosotros, entre esos 13. Bueno, me voy a saltar esto que ha dicho la Comisión Europea al final del periodo de transposición, pero vamos, está cambiando el modelo, la falta es demasiado elevado como para repetirlo. Lo tienen ustedes ahí en el papel, o sea, quien quiera leerlo. Nos vamos un poco a la situación de la transposición de la directiva. Y aquí, pues, tenemos en principio que se han traspuesto convenientemente los objetivos. Están incluidos en el Plan de Ahorro de Eficiencia Energética del 2014 y del 2020. También se ha dado, o se puede interpretar que se ha dado, la función ejemplarizante del sector público. Se ha enviado el inventario de edificios en la Ley 15-2014, de racionalización del sector eléctrico y de tres medidas de reforma administrativa. Desde nuestro punto de vista, está a medias el establecimiento de los objetivos de ahorro y eficiencia, porque solo se ha transpuesto en parte. Se ha creado el sistema de obligaciones, pero no la posibilidad real. Perdón, sí, se ha creado el sistema de obligaciones, pero la única posibilidad real es la aportación al fondo. O sea, la consecución de medidas de eficiencia energética, vía certificados, CAES, por el momento está sin implantar. Está pendiente de transponer las auditorías energéticas de las grandes empresas. En cuanto a medida de facturación e información al consumidor, que es otro de los grandes objetivos, está transpuesto en el Real Decreto de Bicarburantes y en el familiarmente llamado Real Decreto Escoba, la información en factura, pero queda pendiente los contadores individuales de calor. La promoción de la eficiencia en calefacción y refrigeración está pendiente del informe del IDAE. La transformación, transporte y distribución, bueno, pues se ha hecho la solicitud de información a distribuidores en el Real Decreto 1085-2015 y está previsto que se entregue el 6 de marzo del 2016, cuando debería haber estado en aplicación el 15 de junio del 2015. Y está pendiente de transponer la disponibilidad de sistemas de cualificación, acreditación y certificación, así como el fomento de empresarios de servicios energéticos. A nuestro ver, muy importante para poder desarrollar el sistema de CAES que mencionábamos antes. Vamos con la transposición del artículo séptimo. Bien, lo que ha fijado la Administración como objetivo de ahorros energéticos es el 1,5% anual sobre la base del consumo medio de energía final de los años 2010-2012, que nos lleva a acumular 15 millones de toneladas equivalentes de petróleo durante ese periodo y que equivale a 571 millones, perdón, kilotep cada año. Para esto, pues es necesario acometer actuaciones que proporcionen estos ahorros y es importante señalar que es independiente del consumo global de energía final. O sea, se busca de alguna forma que las variaciones que pueda haber en la economía no afecten al objetivo, intentar conseguir este objetivo de forma individualizada. Bueno, es hasta cierto punto contradictorio, con una cierta lógica, el que sea contradictorio, con el objetivo máximo de consumo que se estableció en el 2020. Si fijas un consumo adicional y lo fijas de una forma distinta, pues no tiene por qué ser coherente. Bien, estos 15.000 o 16.000 kilotep o 15 millones o 16 millones de tep se desglosan en tres apartados. Los 4.953 que pueden venir de acciones con fondos FEDER, 4.533 que corresponden a medidas alternativas de las que las principales son las fiscales y que de alguna forma ya se han aplicado en lo que son las aplicaciones de impuestos sobre la generación de energía eléctrica, y en 6.400 kilotep, que son los que deberían derivar del sistema de obligaciones, que a su vez se divide en dos, la contribución al fondo y los ahorros certificados, que es lo que hemos dicho, o nuestra perspectiva es lo que hemos dicho que falta. Esto de la aplicación a fondos no es ninguna novedad. Ya en el periodo 2008-2012 se estableció un plan E4 en el que se aportaron 1.792 millones de euros con el ánimo de realizar determinadas medidas que cualitativamente he puesto ahí. La conducción eficiente de turismos, los proyectos de movilidad, la promoción de bombillas de bajo consumo, el programa de sustitución de semáforos, etc. La verdad es que, por lo menos este plan, lo que puede adolecer quizás es de que no se determinó cuál era el nivel de ahorro de eficiencia, o por lo menos yo no tengo constancia de ello, que se obtenía con esos 1.792 millones de euros. En el fondo creado por la ley 18-2014 se han previsto fondos para el año 2014 y 2015, que aplican en el 2015 y 2016 respectivamente. Entonces, la dotación inicial del 2014 fueron 293 millones y la del 2015, 207 millones. Se prevé unos ahorros de 132 kilotep y de 188,5 respectivamente. Si intentamos estos 6.391 que mencionábamos ahí, y aquí no sé por qué se me han convertido en 6.412, supongo que porque alguien los ha transformado en números enteros, en la fracción, y entonces el resultado es este. Como se van acumulando, esto equivaldría a tener que conseguir 131 en el primer año y 262 años sucesivos. Como hemos empezado, que en el 2014 no hubo nada, en el año 2015 se han previsto 132, en el 2016 188,6, como veíamos antes, pues llevamos en la acumulación una diferencia sustancial, de por lo menos 700 kilotep. Aunque la aportación al fondo es algo que acota el riesgo para los objetos obligados y da una señal de precio del certificado, lo que permite que de alguna manera sirva de zanahoria para la otra cuestión, que es el movimiento vía certificados, pues lo cierto es que llevamos retraso. Y si no agilizamos la implantación de los certificados, pues la cosa andará mal. Bueno, modestamente, o modestísimamente, porque después de las cifras que se han mencionado, la nuestra es muy pequeñita, ¿no?, pero en dos semestres y con unas operaciones sencillas, como son, por ejemplo, la aplicación a comunidades de propietarios de renovación de calderas y la sustitución en comercios de bombillas por lámparas LED, desde un punto de vista comercial, pues se han conseguido esas modestas cifras de 6,49 kilotep y 2,9, que estoy refiriéndome a periodos semestrales. Esto ha ampliado a periodos anuales y multiplicado por la totalidad del periodo daría una cifra del 9% de las obligaciones de ahorro realizadas por una industria, por una empresa que sería la nuestra. El sistema de certificación de ahorros lo que evitaría es la aportación al Fondo Nacional y, por tanto, reduciría los costes energéticos. Se me ha olvidado mencionar una cosa importante aquí. Si se fijan ustedes en la parte inferior, en donde pone equivalencia financiera, es lo que está costando conseguir un kilotep al principio, ¿no?, con la planificación que existía. Y de esa cifra de 0,79 pasamos a una cifra de 1,56 en el momento en que no conseguimos o que no se consiguen desarrollar las que se habían previsto. Bueno, pues esto es muy importante porque realmente creemos que las cifras que se pueden hacer con las pequeñas medidas, dejando de alguna manera el despotismo ilustrado y intentando que el pueblo intente, intentando por pueblo nosotros, ¿eh?, con toda la… que no lo somos. Pero, bueno, intentando que de alguna forma hagamos pequeñas cosas, pues conseguiríamos medidas de ahorro energético de bajo coste que son muy importantes. Y esto, naturalmente, iría en redundancia de un crecimiento en el PIB y del empleo. Bueno, pues por conclusiones, pues que España hace mayor esfuerzo que otros países porque hemos entrado en la línea de fondo o porque hemos realizado un esfuerzo muy importante y, pese a esto, tenemos que cargarnos con el 1,5 exactamente igual que los demás. Otros países cumplirán con el objetivo del artículo 7, que son con medidas alternativas. Creemos que se debe promover, este es el punto nuclear de mi intervención, la colaboración público-privada de forma que permita a los sujetos obligados poder certificar sus propios ahorros y que, de otra forma, se pierden en el cómputo o se perderán estas actuaciones. Un sistema de admisto de aportación al Fondo Nacional y CAES creemos que sería lo óptimo. El retraso en la implantación de medidas de eficiencia energética supone que al final del periodo será necesario un esfuerzo mayor. Es urgente la creación de un sistema de certificación, perdón, es un poco repetitivo, y la directiva de eficiencia supone creación de puestos de trabajo y el retraso impide este crecimiento económico. Venga, muchas gracias. 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 Gracias.